Muchísimas gracias. En compañía de don Carlos Hernández, es el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. ¿Cuál es su opinión sobre estos cuatro miembros que ha designado el gobierno de la República para integrar la comisión negociadora de cara a la instalación de una SISI en el país? Bueno, me parece que es normal. El gobierno tiene que sí o sí nombrar a negociadores frente a la decisión que ya tomó Naciones Unidas de dar luz verde al secretario general para la posible instalación de una comisión. Nos parece correcto el que el procurador general de la República esté ahí por su rol de defender los intereses del Estado. Esto es vital, esto es importante. La señora Mayra Mejía, desconozco tanto su experiencia y su capacidad técnica en temas de lucha contra la corrupción y el tema del derecho internacional y todo, pero creo yo que si la están nombrando es porque tiene ese expertise. Pronto, sin duda alguna, estaremos viendo su perfil y su currículum y toda la experiencia acá. Nos ha llamado mucho la atención la incorporación de una precandidata a la presidencia de la República como es la abogada Rixi Moncada. No desconocemos su capacidad, no desconocemos su fuerza quizás para negociar y por eso se importa, pero lo que sí nos ha llamado la atención es que sabiendo que es una persona que aspira a un cargo de elección popular a la presidencia, eso podría ser cuestionado fuertemente por técnicos de Naciones Unidas. Una comisión de lucha contra la corrupción es un órgano eminentemente técnico. Recuerde que las cualidades que han dicho, lo que han dicho de las características que debe tener es que va a ser independiente, entonces desde ahí ya podría ser que los negociadores de parte de Naciones Unidas cuestionen la independencia, la independencia ideológica, la independencia partidaria, ese es un tema. Entonces nos ha llamado la atención, ojalá esto no vaya a ser un elemento más de tropiezo en la negociación. Insisto, no cuestiono su perfil profesional, sino más bien el hecho de que es una figura que ya fue anunciada por la propia pareja presidencial como la que recibe el beneplácito para que represente al partido oficialista en las próximas elecciones. Perfecto, muchísimas gracias don Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ. En relación a esta comisión nombrada por el gobierno para negociar la eventual instalación de una SISI en el país que también incorpora al canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. Regresamos al estudio.